hola hijos cómo están el día de hoy chicos vengo con algo que la verdad que hijos míos no pensé que iba a ser posible pero después tengo el pelo extremadamente cochino vengo con un unboxing que nunca esperé tener la verdad nunca porque no esperé nomás y trabajé mucho para esto así que voy a empezar con lo que tengo porque probablemente no sepan lo que es pero lo voy a mostrar primero así primero para la gente que ya conoce esto es una carcasa de casa no una carcasa un bolsito de la nintendo switch y con todo su mierda ahí y bueno se abre aquí estoy muy contento porque la verdad que me ha costado mucho dinero llegar a tener estas cosas que voy a mostrar la verdad trabajamos mucho para después tenemos otra skin de pokémon que me llegó hoy día y voy a mostrarles todo lo que tengo y después voy a hacer un tutorial no ahora de cómo hackear la consola con la sx pro que hoy en día para mi punto de vista y yo lo hablé en un vídeo es la mejor forma de hackear la forma más segura de hackear lo que y yo para mí es la más segura y este es el otro estuche que tengo que viene con con unos cositos especiales para ponerse los a los mandos el cargador y un pañito para limpiar los los vidrios ahora este no viene con las carcasitas estas de los juegos ahora nosotros tengo dos así que ahora mismo pero nosotros vamos a hackear la consola así que no vamos a tener esas carcasitas y vamos a usar un disco externo de dos teras para usar tener la mayor cantidad de juegos posible que lidia después tengo la sx pro que es la que ustedes tienen que comprar o tendría que comprar en su caja oficial que la compré la tienda oficial y ahí viene así y está así ok y eso es este es la mejor forma de la forma más segura de hacerlo estos tipos son expertos en lo que hacen luego de eso tengo por aquí esto me llegó recién ni siquiera llegué a mi casa recién tengo por aquí un skin para la nintendo switch se puede ver ahí no sé si se ve bien yo creo un poco la iluminación refleja pero se puede ver que es de celda y me encanta la verdad me gustó mucho me pareció genial y ahí está por atrás y tenemos por fin por fin voy a poder grabar 34 voy a poder grabar jugar play 4 por fin y voy a poder grabar nintendo switch y gracias a esta hueá que es carísima que se llama avermedia 4k y es un es un para la gente que no sabe es una captura ahora que captura en 1080p en 60 fps y captura 4k también y bueno se puede grabar tanto en consola como en computador y un montón de hueás que vamos a ir viendo la verdad que va a mejorar mucho el canal esto porque lo necesita mucho para grabar los juegos definitivamente de las consolas así que me lo esperaba muchísimo y aparte de eso un control que me compré un control especial para nintendo switch que lo voy a abrir la verdad porque la idea es que lo vean la ver media no lo estoy abriendo porque se lo voy a abrir pero primero voy a mostrarles el control ahora comprar todas estas cosas es muy caro y sobre todo cuando eres youtuber no puedes solo compraste la consola porque que saco comprarme la consola nada no tengo nada o sea no puedo grabar los juegos en un formato bacán en un buen formato para poder que ustedes lo vean bien y nítido si al final eso es lo importante que es que el gameplay se vea bien si no no tiene sentido para mí por lo menos o sea si yo hago algo lo hago bien si no no lo hago y por eso dije en un en un comentario dije y en un vídeo dije que estaba pobre y que no podía comprarme la nintendo switch ni nada porque era muy caro pero logré trabajar más de lo normal y juntar la plata para poder comprarme estas cosas y poder incorporar al canal también vídeos del ps4 y de la nintendo switch y obviamente tenía muchas ganas de jugar pokémon let's go a pesar de que para mí en un comienzo me pareció una mierda pero después me fui dando cuenta en algunos clientes que estuve viendo que no era tan malo y que en realidad si conserva el formato rpg que es lo que más me interesa ahora yo le voy a meter muchas horas de juego no voy a capturar lo mejor posible voy a meter muchas horas y lo voy a grabar todo y este es mi control pro por la nintendo switch como les digo para jugar de otra forma más cómodo yo creo que no todo el mundo se lo va a comprar porque la verdad que ya viene con con dos joycons así que es como para el hueón fanático que quiere comprarlo más que todo no es como para alguien no sé no es como para alguien que ya tiene o que no quiere gastar más plata porque realmente el costo es altísimo o sea no de no del tal vez no tanto del joystick sino en general o sea de comprar todo esto es muy caro o sea es mucha mucha plata mucha 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 plata invertida en en esta cantidad de cosas que he comprado increíble o sea como bueno con mucho esfuerzo la verdad me lo me ha costado mucho llegar a lo que tengo siempre trabajando y esta es un glass protector de la nintendo switch y yo me van a decir shaggy pero no ha mostrado la nintendo switch no no la he mostrado todavía y me compré la nintendo switch esta que ni siquiera la he abierto todavía y ojo hay algo muy importante para la gente que no sabe y probablemente hay gente que no va a ver el vídeo completo pero hay una serie a ver hay un serial que no es compatible con con el hackeo que entonces voy a hay que si se van a comprar a nintendo switch y la quieren hackear tienen que comprar una serie menor o sea algo que está hecho anterior a la nueva serie o sea porque las nuevas vienen ya no se puede hackear entonces tendrían que comprar una que que es más antigua yo no voy a mostrar mi serial porque obviamente por obviamente no puedo mostrarlo pero pero voy a dejar en otro vídeo cuando empiezas a hackear la consola cuáles son los serials que realmente deberíamos tener o sea podríamos buscar aquí tal vez nintendo switch y aquí hay varios foros donde te dicen cuáles son los que realmente deberías comprar o cuáles no porque acá están acá están los serials o sea estos son este bajo este bajo este número bajo el número 100 de este con de este del x a w1 es compatible después lo mismo acá el x a w4 nadie sabe todavía el serial x a w7 bajo el 700 es compatible y tienen que fijarse porque si no lo fuese aquí está todo si no lo fuese van a tener un grave problema yo les voy a dejar este link en la descripción así que no se preocupen para que lo tengan porque la verdad que es muy importante y ya bueno abro no no lo vieron porque tengo el computador me está enfocando a mí ya bueno les voy a dejar el link en la en la descripción de verdad soy un imbécil pero bueno y aquí está la nintendo switch entera ¿no? o sea no no le he sacado ni siquiera nada el embalaje no he sacado absolutamente nada ahora pueden ver que está sellada completamente y no voy a sacar nada de esto todavía la verdad porque que tendría que ponerme ordenar pero viene con o tal vez para mostrárselo viene con viene con este joystick que es como para conectar los joycons y en realidad es para eso o sea no es como para conectar viene con el cable de HDMI viene con la fuente de poder viene con esta cosita acá al costado que la verdad que no sé lo que todavía es porque yo no tengo mayor conocimiento no tengo tanto conocimiento en la nintendo switch y con el otro es el más y el menos si no me equivoco y bueno y más que todo eso porque acá al costado viene algo que no sé lo que es porque está completamente cuidado ah y el dock ok el dock integrado para poder conectar la y bueno eso más que todo les dije que iba a abrir les dije que iba a abrir la capturadora bueno eso va a ser lo último que voy a mostrar y estoy contento de poder tener todas estas cosas la verdad que como les digo va a entrecresar mucho el canal en varios aspectos porque igual voy a seguir haciendo hacks y todo el tema pero también es bueno innovar en algo nuevo y tal vez no grabé primero porque obviamente hay gente que grabó ya juegos primero que yo pero no tiene nada que ver así que al final lo puedo hacer igual lo puedo hacer igual ahora me siento como un niño porque la verdad que todas estas cosas como les digo son cosas demasiado caras y cuesta mucho comprarlas es tan caro es tan caro ahora amazon es el dios es el dios de esta weá entonces esta caja se va a ver así y acá viene la hermosura que para mí es la mejor capturadora que hay en el mercado hoy en día tiene un material impresionantemente bueno muy muy bueno la verdad muy muy bueno el material que tiene y tiene conectores para poder grabar desde la consola al tiro micro sd hdmi y toda la cosa supongo que viene con los cables ya o sea para poder hacer todo el tema de la instalación viene con otro cable hdmi más el cable hdmi de la consola tenemos dos cables hdmi más un cable hdmi y esto de aquí es un cargador si no me equivoco y esto es un cable par sonido entonces trae todo en realidad uno es llegar y hacerlo que me parece genial así que nada hijos eso es todo lo que les quería mostrar hoy día estoy muy muy feliz la verdad con lo que me llegó muy muy feliz estoy emocionadísimo y ahora tengo que hackear la consola que ya tengo todo para hackearla y una vez que haga eso estaré listo para grabar así que nada los dejo hijos cuídense gracias por ver el video